Te recomiendo un autor, un clásico y una trilogía. Hola, soy María de Mi Vida en Blanco y aquí hablamos de libros. Empezando por la trilogía, te recomiendo la trilogía del Bastán de Dolores Redondo. Me gustó mucho porque al principio empiezas a leer y dices, va, cada libro es un caso. Pero es que luego lo enlaza todo magistralmente. Y es que todo tiene su sentido al final. Y además que esté ambientado en Euskadi y en el Bastán es un 10 de 10. Siguiendo con el clásico, te recomiendo un libro de La Reina del Misterio. Es decir, Diez Negritos de Agatha Christie. Eso sí, si aciertas el asesino antes de que llegues a la última página, eres un crack. Y el autor que te recomiendo es Pierre Lemaître. Cualquier libro que vayas a coger de este autor, no vas a parar de leerlo. Pero te dejo en pantalla la saga con la que yo la encontré y que me pareció exquisita. Si no quieres empezar una saga, te recomiendo un libro que es autoconclusivo, que es Vestido de Novia. Aviso navegantes, Pierre Lemaître es un poquito gore describiendo las escenas del asesinato. Pero merece la pena. Dale like, déjame en comentarios qué novelas negras me recomiendas y sígueme para más vídeos sobre libros.